Hola, hola, hola nuevamente a cada uno de nuestros queridísimos amigos Dolls Collectors. Yo soy Martín. Y yo soy Jorge. Como siempre les mandamos a cada uno de ustedes nuestros mejores deseos y nuestras mejores vibras. El día de hoy vamos a sacar esta hermosa señorita de piel de durazno de su caja que tiene como nombre... Elix Jolie Profile 2016. Así que por favor quédate con nosotros, dale play al video y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por ser parte de nuestra pequeña familia de Dolls Collectors GYE. El señor Jason Boo comenzó su carrera como diseñador trabajando para Integrity Toys pues diseñando muñecas. Al día de hoy tiene su propia marca registrada de ropa. El día de hoy vamos a sacar esta hermosísima muñeca de su caja, la cual tiene como nombre... Elix Jolie. Es una hermosísima muñeca que fue sacada en producción en el año 2019. Sí, en el año 2019. Como ustedes saben, el señor Jason Boo, pues la mayoría de sus muñecas son minimalistas y sus vestidos se basan en réplicas de diseños originales de él para diferentes eventos. Vamos a sacarla de su caja y primero pues vamos a dar una mirada también a los accesorios que ella trae. No se vayan. ¿Qué les parece si damos primero una pequeña mirada a los accesorios de Elix Jolie del año 2019? Primero tenemos la joyería que es un juego simple pero muy hermoso de una pulsera o una esclava en metal plateado con cristales de color rosado y duras no creo que son del mismo color del vestido. Y los aretes también, un hermoso arete de metal plateado con cristalería de color entre rosado y melón como es el color del vestido. Muy muy hermoso, sencillo pero muy hermoso. Se hizo con unos cristales muy grandes y también muy bien cortados. Tenemos los zapatos que vienen hechos en una acuerina imitación animal print, muy bonito, de color... Es como una acuerina de serpiente. Sí, de ladrillo, de color ladrillo con conche de vino. Y la plantilla de color dorado. La suela es de color beige, muy bonita. Muy hermoso los zapatos de tacón aguja, estiletos aguja. Con correa en tobillo, con tobilleras. Muy muy lindos. Tenemos también pues una pequeña bolsa de mano o que se le llama clutch. Muy bonito, de metal, pintado en color negro. Con un detalle de como una piedrería de color onyx, o sea negro. Con el metal plateado. Se ve la bisagra, o sea, es totalmente funcional. Un poco dura de abrir. Es decir, nosotros preferimos no abrirla porque puede dañársela de nuestras manos. Y mejor dejarla así como está. Y por supuesto trae sus manos adicionales. Que también es en velvet touch. Y su manicure corto. Tienen otra posición que las manos originales. Pero como se ve, no tiene para agarrar en sí una cartera. Es más bien para que la cartera como repose en la mano. Ahorita Jorge acaba de mencionar el detalle del velvet touch. Que es algo que vamos a hablar cuando enseñemos la muñeca. En otro de los detalles importantes que trae esta Elysio Lee del año 2019. Es que viene con un torso extra. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué mandan una muñeca con un torso extra? Es porque el material en el que está fabricado no es el material normal. Que utilizan para general para las muñecas Integrity Toys. Es un material que se llama velvet touch o toque de gamusa. Muy delicado al tacto. Es como que estuvieran agarrando o tocando una vela. Sí, es como una vela. Esto es algo muy suave. Hecho de cera. Para las personas que tienen Barbie Silestone. Pueden ustedes comparar la textura de una Barbie Silestone con algo como velvet touch. Y esto de aquí lo mandan porque el vestido puede que exista la posibilidad de que manche a la muñeca. Y ustedes puedan intercambiar el torso. Muy, 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 pero muy bonito. Tenemos la base en acrílico transparente. Acrílico duro transparente. Con su logotipo de la marca Jason Wu. Y el pull o el palo telescópico metálico con el soporte de acrílico que va entre las piernas. Vamos a darle una mirada un poco más de cerca a la señorita Elise Jolie. Y les vamos a explicar con más detalle cómo fue hecha con el material velvet touch. Amigos nuestros, bueno, les queremos presentar a Elise Jolie, la cual pues es la musa del diseño de Jason Wu. La mayoría de las muñecas diseñadas por Jason Wu tienen el molde de cara Elise Jolie, que es el que ustedes ven. Es un molde de cara pues hasta cierto punto esquelético. Es algo que lo inspira muchísimo para diseñar a él. Bueno, esta muñeca es totalmente blanca. Se ve el lápiz labial muy rojo. Un bonito maquillaje. Sí, muy detallado. Déjenme hacer un pequeño acercamiento para que ustedes puedan observar la diferencia de las tonalidades de las sombras que utilizan para fabricar la muñeca. Tiene tres tonalidades. Sí, hermoso. Durazno beige y café, más o menos. Sus pestañas aplicadas a mano. El moño y el pelo rubio. Un moño intrigado, muy bonito. Este tipo de moños, amigos coleccionistas, quiere decir que la muñeca es una partial root. Si alguna persona la compra desnuda o la compra completa y decide cambiarle el estilo, tienen que tener en consideración de que posiblemente se encuentren con una muñeca que no esté totalmente ruteada de cabello. Y vemos el vestido en una tela de color durazno. Muy bonita, muy bonita, con forro de igual color. Le va tirando a rosado, es ese color del forro. Muy bonito. Tiene su interior en color beige. El vestido es una sola pieza. La muñeca, la muñeca fue diseñada en el 2019, pero está utilizando una réplica de uno de los diseños de Jason Wu de la colección pre-otoño del 2016, que fue utilizado en la presentación de un producto para el acné que se presentó en una alcombra roja. Por eso la muñeca en sí, el nombre de la muñeca con que buscarla es Elie Jolie Pre-Fall o Pre-otoño 2016. Las personas que vieron la primera parte del video se acordarán de que hablamos de que Jason Wu es un diseñador que comenzó su carrera siendo diseñador de muñecas, pues ahora él tiene su propia marca registrada de ropa. Y la mayoría de sus muñecas en la actualidad son miniaturas de diseños que él ya fabricó para eventos especiales. Y este es el caso de esta hermosísima Elie Jolie. Musa de Jason Wu durante varios años, destronada hace pocos por el molde Amelie, creo que es, no me acuerdo bien el nombre, Amelie. Creo que ha llegado la hora de ponerle a esta hermosa muñeca los accesorios. Ah, nos olvidamos de explicarles a ustedes el asunto del manicure corto. El señor Jason Wu no le gusta el manicure largo y todas sus muñecas son con manicure corto. Pero bueno, vamos a darle a esta muñeca ya el toque final con sus accesorios y veamos qué tal se ve. Ya tenemos a Elie Jolie Pre-Fall 2016 libre de su caja y en la visión 360 para que la disfruten. Con todos los accesorios que ella trajo. Vamos a darle una pequeña mirada, un acercamiento para que ustedes puedan ver lo hermosa que se ve con su joyería. Ella es una muñeca espectacular, ella es una muñeca muy, muy, muy bonita. Algo que tenemos que entender mis queridos coleccionistas y que nosotros no sabíamos es que todas las colecciones de Integrity Toys son diseños los cuales pues están basados en la fantasía y en la creatividad de cada uno de sus diseñadores. En el caso de Jason Wu sus muñecas están basadas en modelos reales que existieron hace unos años atrás. Quiere decir que ustedes al comprar una muñeca Jason Wu están comprando un modelo a escala de un vestido y de un accesorio o de un modelo que verdaderamente sí existió. Y este es el caso de esta espectacular muñeca que ustedes están viendo ahorita pues en todo su detalle. Los zapatos con cuerina de imitación de animal print, como ya vimos, muy hermosos con sus codilleras, sus correas y herillas a escala, muy hermosos. Y le calzan perfecto. El vestido de color durazno, de durazno como dorado, muy hermoso. Es una semicola larga, ¿verdad? Sí, es un vestido de una sola pieza totalmente forrado y como vemos en la espalda tiene cierre totalmente funcional. Las tiras muy hermosas. Es una especie como de corset lo que le han hecho al tanto al vestido original de Jason Wu como a la réplica de la muñeca. El bolso o el... Es un clutch, muy bonito. Sí, el clutch de metal, como ya dijimos, en color negro con filos plateados. La pulsera que ya la vamos a ver. También en metal plateado con cristalería transparente y de color del vestido. Este tipo de bolsos los hizo muy famoso Lady Diana. Ella los llamó los bolsos del escote y lo utilizaba para taparse el escote en el momento en que bajaba de las limosinas. Como recordarán y ya dijimos, ella tiene su cuerpo Velvet Touch. Es un material muy, muy delicado y que tan fácilmente se transfiere el color de cierto tipo de telas. Entonces, como vemos el caso, aquí sí se transfiere un poco el color de los tirantes a los hombros de la muñeca. Es una muñeca que nosotros recomendamos, amigos coleccionistas, que utilicen el... Como ven, ahí se ve en el hombro derecho, un poco manchado, del mismo color del vestido. Y por eso es que mandan un torso extra. Nosotros recomendamos, mis queridos amigos coleccionistas, que si ustedes compran una muñeca Velvet Touch, lo manipulen con guantes, para evitar cualquier accidente, porque incluso puede mancharse con la grasa de las manos. Sobre todo transferencia de colores. Su hermosísima cara, que verdaderamente es una cara espectacular, nos ha emocionado mucho. Bueno, mis queridísimos amigos coleccionistas, como siempre les decimos, nosotros hacemos estos pequeños unboxings, con la idea de poder compartir con ustedes la experiencia nuestra dentro del mundo del coleccionismo de muñecas. Les mandamos un fuerte abrazo desde nuestro país, Ecuador. Por favor, cuídense mucho. No te olvides suscribirte, darnos like y compartir el video con tus amigos, para que se unan a la familia de Dolls Collectors. Un abrazo. Bye. Bye.